Muy buenas, feliz lunes, feliz semana y bienvenidos al Monday's Update, esta nueva sección de Orion en la cual trabajamos con comunidades de trading que en este caso os van a dar un repaso de toda la semana a nivel macroeconómico, que poder esperar y para que todos los traders estén bien avisados. Si tienes una comunidad de trading y te gustaría tener una sección como esta en el canal, en la descripción tienes los siguientes pasos. Bienvenidos a este Monday's Update por parte de Orion con Elite Trading. En el vídeo de hoy vamos a ver las noticias que tenemos para esta semana, los eventos más importantes que podremos encontrar a lo largo de esta semana y sobre todo qué dirección podríamos encontrar en el precio en los gráficos. Como ya bien sabéis, venimos de unas semanas un poco volátiles, hemos tenido elecciones presidenciales en Estados Unidos, ya por fin se ha declarado presidente de los Estados Unidos a Donald Trump y con ello hemos tenido bastantes consecuencias en el mercado. Hemos visto grandes subidas por parte de Bitcoin, hemos visto subidas por parte de muchos otros activos y también hemos podido observar bastante volatilidad, indecisión estos días en el mercado. Entonces seguramente te estés preguntando qué va a pasar ahora, qué es lo que podemos esperar del mercado. Entonces vamos a verlo en el vídeo de hoy, qué noticias tenemos para esta semana, qué aspectos debes tener en cuenta para preparar tu semana de trading y sobre todo cómo podrás adaptarte para aprovecharte y beneficiarte de cada uno de sus movimientos. Para poder ver qué noticias tenemos en esta semana, cuáles son los eventos más importantes y cómo nos pueden afectar, a mí me encanta usar esta plataforma investing.com en el apartado de herramientas. Tenemos el calendario económico donde nos saldrán separados por países cuáles son los eventos más importantes. Así que sin más dilación vamos a ver qué eventos tenemos para esta semana y qué tenemos que tener en cuenta. Empezando por el lunes, hoy día 18 de noviembre de 2024, vemos que no hemos tenido ninguna noticia de alto impacto y aquí quiero que tengáis en cuenta un pequeño matiz. Por ejemplo, hoy a las 7 y media tenemos que hablar Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo y por lo general cada vez que habla un tipo de persona como puede ser Lagarde, que en este caso es quien decide luego si se subirán o bajarán los tipos de interés, que esto como ya sabéis nos afecta a la dirección de la moneda. Solemos esperar que este tipo de charlas suelan afectar de manera importante en el mercado y que tengan un gran afecto debido a que van a tener gran relevancia en el poder del euro. Sin embargo, si contrastamos la noticia y entramos aquí donde pone la noticia, podemos ir a la fuente de esta noticia. Vemos que vamos al Banco Central Europeo, que es quien en este caso anuncia lo que es la noticia y vemos realmente que Christine Lagarde, hoy 18 de noviembre, lo que va a hablar va a ser en un evento que si además somos más curiosos y buscamos este tipo de evento, en qué consiste, podemos ver que simplemente va a ser una charla en un evento de una fundación y que realmente no va a estar hablando de la decisión de los tipos de interés, no va a estar hablando con algo muy relevante en el mercado que vaya a afectar a corto plazo sobre todo y entonces este tipo de noticia nos va a importar. ¿Tengo yo que estar pendiente si Christine Lagarde va a hablar hoy a las 7 y media? Pues en este caso, sinceramente, para este tipo de noticia no tenemos que estar en cuenta y sobre todo no tenemos que estar prevenidos en el mercado. Volviendo con las noticias, vamos al martes. Ya podemos ver que, por ejemplo, para hoy día lunes no tenemos nada, entonces vamos a ver qué tenemos para mañana martes y vemos que tenemos una noticia bastante interesante, tenemos el IPC de toda la zona euro a las 11 hora España, hora peninsular. Como ya sabéis, el IPC, el índice de precios al consumidor, al final lo que nos viene hablando es de la inflación que estamos teniendo y no solo, como había comentado antes, en Alemania, España o Francia, sino en toda la zona euro. Es decir, al final esto sí que nos va a dar un rumbo de hacia dónde está yendo Europa, dónde puede ir el euro y cómo le puede afectar. Entonces, por ejemplo, en este caso mañana tendremos una noticia de alto impacto en la que, por ejemplo, si tenemos una inflación que es superior a la que veníamos trayendo, podríamos esperar movimientos alcistas del euro y sobre todo, más allá de si el precio subirá o bajará, lo que podremos esperar en esta hora a las 11 perinsular será volatilidad en el euro, sobre todo los pares que tengan el euro, el euro dólar, euro libra, etc. Podremos esperar esa volatilidad y tendremos que estar prevenidos en el mercado. Luego, por otro lado, vamos bajando, vemos que tenemos permisos de construcción de Estados Unidos, como podemos ver aquí, no es una noticia de mayor impacto, simplemente es una noticia de impacto medio, que igualmente, por ejemplo, si esta noticia tiene un dato superior, pues podemos también esperar una subida del dólar, aunque como ya veremos, en el siguiente día no será la noticia más importante. Si seguimos y continuamos, vemos que mañana a las 2 y media hora peninsular tenemos también IPC del dólar canadiense, una noticia que, como podéis ver, aquí realmente no la marca como una noticia de alto impacto, porque es verdad, no le afectará a todo el mercado con alto impacto, pero sí que es verdad que para todos aquellos pares que tengan el dólar canadiense, sí que será una noticia de alto impacto y que generará bastante volatilidad. Continuando con el miércoles, vemos que tenemos IPC a las 8 de la mañana hora peninsular por parte de Reino Unido, por parte de la Libra, en este caso, pues tenemos una noticia de alto impacto en la Libra, que también se junta con la hora cercana a la apertura, por lo que tenemos mañana, si queremos operar pares con la Libra, bueno, perdonadme, el miércoles, si queremos operar pares con la Libra, sobre todo en la apertura de Londres tendremos bastante volatilidad, probablemente indecisión, y podremos ver esos movimientos que nos puedan afectar en la divisa. Por otro lado, si continuamos en lo que es el miércoles, vemos que no tenemos otra noticia de alto impacto en lo que es la sesión de Londres. Si vamos a Nueva York, podemos encontrar que tenemos los inventarios de petróleo crudo en todo lo que es Estados Unidos, una noticia de alto impacto que siempre nos trae volatilidad en el mercado, siempre nos puede dejar ese momento volátil que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si estamos operando algún par del dólar, y por lo general poco más. Vamos al jueves, 21 de noviembre de esta semana, 2024. Aquí en la sesión de Nueva York, igualmente tenemos otra noticia de alto impacto, sí que es verdad que en este caso en la sesión de Londres no tendríamos ninguna noticia de alto impacto, no tendríamos ningún evento de alta volatilidad en el mercado, pero por ejemplo en Nueva York podemos ver que tenemos aquí, primero, datos del empleo en Estados Unidos, al final estos son los reclamos de las personas que están sin trabajo, que piden pues esas ayudas al Estado y demás, entonces podemos evaluar aquí qué situación de empleo está teniendo Estados Unidos, si está teniendo mayor o menor empleo, al final si aumentan estos reclamos de ayuda por falta de trabajo, al final podemos entender que el trabajo, el empleo está disminuyendo, y por tanto eso es un dato negativo para los Estados Unidos. Si continuamos por el día del jueves, en la sesión de Nueva York igualmente, y también continuando por lo que es la sesión de Nueva York, podemos ver como a las 4, también hora peninsular, podemos ver que hay otra noticia de alto impacto, en este caso que nos puede traer volatilidad, y sería el número de viviendas que hay en venta, ¿vale? Ese es otro dato importante que podemos tener en cuenta a nivel económico, para ver también cómo se encuentra el mercado de la vivienda, ¿no? Si tenemos muchas casas que se están vendiendo, si hay pocas, y en general pues poder evaluar el comportamiento de la ciudadanía, de cómo se está comportando, y en este caso, cómo va su economía. Y ya por último, llegando al viernes, podemos esperar un último día de la semana bastante volátil, en este caso vamos a ver cómo tenemos, en este caso, empezando una sesión de Londres bastante movida, por ejemplo tenemos datos de la Libra, tenemos en este caso las ventas retail de todo lo que es Reino Unido, que en este caso pues no lo marcamos como una noticia de alto impacto, pero aún así puede generarnos algo de movimiento, sobre todo coincidiendo con esa apertura de Londres, y comenzando el día, pues nos puede generar esa volatilidad, ¿no? Y esas manipulaciones. Y si nos fijamos en lo que es el euro, fijaos aquí cómo tenemos repartida por toda la sesión de Londres distintas noticias, pero tenemos que tener en cuenta que son noticias aisladas de países que tenemos en lo que engloba al euro, como ya sabemos el euro está compuesto por distintos países, y en este caso cada uno de esos países pues también tiene sus noticias importantes, por ejemplo vemos que tenemos el Producto Interior Bruto de Alemania, tenemos el PMI de Francia, tenemos el PMI de Alemania, también tenemos el PMI de la zona euro, entonces aquí qué esperamos en este momento, ¿no? Donde tenemos una sesión de Londres tan repartida, con tantas noticias distintas, pues aquí obviamente le tenemos que dar mayor prioridad a aquellas noticias que engloban a toda la zona euro, que engloban a toda la zona euro en su conjunto, y en este caso pues la noticia más importante que tendremos será el PMI, que es el índice de los gestores de compra, donde vamos a poder ver si por ejemplo tenemos un dato por encima de 50, podríamos entender, ¿no? que estamos en una etapa expansiva, y conforme estos datos suben, si por ejemplo tenemos un PMI que es mayor al anterior, al final es un dato positivo, es que está habiendo mayor movimiento económico, y por tanto podríamos esperar subida del euro, ¿vale? Obviamente, igualmente, también tenemos que tener en cuenta lo que son las noticias aisladas, pero sin darle la misma importancia, tenemos que rebajarle ese nivel de importancia, y entender que son datos aislados, que nos pueden generar quizá un poco de movimiento en esa hora concreta en la sesión, pero sobre todo vamos a tener en cuenta y vamos a prestar atención a estos datos que tenemos de toda la zona euro, ¿vale? Continuando con la sesión, también tenemos el PMI no solo de la zona euro, sino que también lo tenemos de la Libra, tenemos el PMI de Reino Unido, por lo que será una sesión de Londres el viernes bastante movida, también teniendo en cuenta que es el final de la semana, y ya sabéis que el final de la semana suele tener también esa volatilidad, ¿no? Para acabar el cierre semanal. Y también, si continuamos, no solo la sesión de Londres será movida, sino que también podemos ver cómo en la sesión de Nueva York también tenemos el PMI, de nuevo el índice de los gestores de compra, pero ahora por parte de Estados Unidos podemos ver si también estarán expandiendo o contrayendo, en este caso, su economía, y cómo le afectará al par, ¿no? Pero al final, igualmente, si vemos que tenemos unos datos mayores que están en aumento, podremos esperar un aumento también de la divisa. Y ya por último, pues bueno, no tenemos nada más, hasta aquí serían todos los eventos económicos que tenemos. Y para hacer un breve recap de la semana y qué es lo que podemos esperar, pues sobre todo no me cabe ninguna duda de que el día más volátil de esta semana será el viernes. Como ya sabéis, tenemos mucha volatilidad porque no solamente tendremos noticias importantes en Nueva York, sino que también las tendremos en toda la zona euro, también la tendremos en la zona de Reino Unido, la tendremos en todo Estados Unidos, es decir, tendremos incluso el PMI repartido por las tres divisas principales, o sea que el viernes será el momento de más volatilidad y además también acabando la semana con esa indecisión de cómo cerrará la vela semanal, pues quizá podremos ver la mayor volatilidad. Por ejemplo, hoy lunes podríamos ver en el mercado esos movimientos más lentos, ¿no? de no tanta decisión, quizá también al empezar la semana pues no tenemos todavía la dirección clara semanal y tener en cuenta sobre todo que estamos comenzando esos movimientos sin tanta volatilidad y sin tanto volumen, pero podremos cada vez, conforme vayamos avanzando en la semana, ir viendo cada vez mayor volatilidad, mayor volumen, hasta acabar por último el viernes con una situación bastante más volátil e indecisa. Y por último, para terminar, vamos a ver qué movimientos o qué dirección podríamos esperar en Forex esta semana en nuestros pares que nosotros operamos sobre todo teniendo en cuenta el DXY. Como ya sabéis, es el índice del dólar. Al final, lo que haga el dólar se va a ver repercutido en el resto de pares. Por ejemplo, si vemos que el dólar va a subir, podríamos esperar bajadas del euro y viceversa, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, no solo para el euro, sino también para la libra y todos los pares. Entonces, siendo el dólar el par principal, vamos a ver cuál puede ser su dirección esta semana qué podríamos esperar de él y sobre todo, cómo podrían responder el resto de las divisas. Empezando por un gráfico mayor, un gráfico mensual, vamos a empezar a verlo con una perspectiva mayor. Podemos ver que el precio se encuentra en una zona de reacción en la que vemos que ya ha tocado varias veces y que sobre todo, vemos una reacción fuerte, ¿no? En esta última vela, vemos cómo ha tenido una reversión bastante amplia. Lo que hace pensar que si el precio está teniendo esta reacción fuerte, como mínimo, vaya a dirigirse a por el máximo anterior que tenemos aquí, bien sea para romperlo y continuara por su siguiente punto objetivo o bien para romperlo, hacer un fake out y luego caer. Este sería su siguiente punto objetivo. Entonces, respecto a un gráfico mensual, pues tendríamos una dirección alcista, pero que como ya bien sabemos, al final no nos va a generar la mayor certeza ni la mayor fiabilidad, ya que es un gráfico muy grande. Y si vamos, por ejemplo, a un gráfico semanal, de nuevo vamos a ver, por ejemplo, que hemos tomado lo que es el mínimo, el máximo anterior, en este caso, en una estructura semanal. Vemos cómo el precio ahora mismo justo está rompiendo el máximo anterior. Lo que aquí podríamos ver, esos movimientos para continuar hasta el siguiente punto, bien directamente o bien primero con un retroceso, que vamos a ver en una temporalidad más baja, a ver si primero el precio tiene algún punto que podría mitigar para luego continuar subiendo, ¿no? Y sí que es verdad que vemos un impulso alcista bastante fuerte, con el que el precio podría acabar teniendo un retroceso bastante profundo, ¿no? En este caso, al final, venimos de un impulso muy vertical, que el precio podría empezar a retroceder para equilibrar un poco el mercado. Si lo vemos desde un gráfico diario, sí que es verdad que tenemos una tendencia demasiado vertical, como comento, no hay una estructura muy clara, ¿no? En la que comentemos en la que el precio pueda tener un retroceso con mayor precisión, pero, por ejemplo, podemos ver puntos de interés que están generándose por esta zona, en la que, por ejemplo, justo también acabamos de mitigar y, sobre todo, estando al comienzo de esta semana, hoy lunes, en lo que no tenemos todavía la dirección muy clara, así que es verdad que yo me esperaría un poco a la dirección del precio, sobre todo, a ver cómo se comporta, ¿no? Si bien primero vamos a tener, por ejemplo, esta semana ya dirección directamente arcista por el punto objetivo o si primero vamos a tener un retroceso para continuar su subida, ¿no? Sobre todo, estos serían los dos escenarios que yo vería respecto a un gráfico diario, ¿no? Y qué puntos me gustaría atacar, sobre todo, de manera a corto plazo en esta semana, ¿no? Pues, por ejemplo, en los próximos días hasta mediados de la semana llegar acabando por el punto objetivo y que luego, pues, tengamos a mayores un movimiento fuerte, ¿no? Y en este caso, pues, ya podríamos tener en cuenta su siguiente punto objetivo. A la vez que también por el camino podríamos encontrarnos un punto de interés bajista. Entonces, directamente, sobre todo, lo que haría sería esperar a ver cómo reacciona el precio una vez que tomemos ese punto objetivo y a partir de ahí ver si finalmente reaccionamos para continuar al alza o si bien, por el contrario, nos hacemos una reversión para continuar bajando. ¿Vale? Entonces, poco más. Simplemente, sobre todo, veo un comienzo de semana subiendo por parte del DQI, aunque sí que es verdad que al tener una subida tan vertical, pues, no me extrañaría ver algún que otro retroceso y para ello, lo mejor es, como ya bien sabéis, ir adaptándonos en una temporalidad menor, ir viendo cómo se va comportando, cómo reacciona el precio una vez que llega a zonas importantes y en esos momentos es cuando tenemos que tener la mayor precisión para ver si realmente el precio va a continuar una dirección o si va a dar la vuelta y va a ir a la otra. Así que, chicos, espero que os haya gustado este Monday's Update y sobre todo que tengáis ya previsto cuál será vuestro plan para esta semana. Si, por ejemplo, ya tenéis establecido qué días son los que queréis operar, qué días son los que no queréis operar, cómo vais a gestionar el riesgo en vuestras operaciones, que os recomiendo que lo tengáis claro desde el principio y yo sobre todo lo que haría por mi parte, pues, por ejemplo, tener en cuenta que el viernes es un día bastante más volátil que el resto y pues ahí ya cada uno que lleve la gestión que quiera, ¿no? Pero yo en este caso tenemos un día muy volátil, un día de indecisión, un día de confusión en el mercado en el que lo mejor muchas veces es quedarnos fuera, mirar qué pasa y esperar a la siguiente oportunidad que siempre habrá otra. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!